Buenas tardes compañeros, amigos televidentes, es un gusto saludarles a esta hora de la tarde. Ya como ustedes lo mencionaban, la Embajada de los Estados Unidos ha lanzado un importante proyecto, esto con el objetivo de combatir la corrupción en el país y será apoyado por varias universidades. Escuchemos. Es un problema que necesita un esfuerzo unido y estratégico liderado por diferentes sectores a la vez. La plataforma de diálogo sobre transparencia y anticorrupción que lanzamos hoy es parte de los esfuerzos de El Salvador para lograr justo eso. La Embajadora destacó el trabajo de las universidades, por supuesto, porque ellos saben que es necesario que se deba combatir la corrupción. Ella enfatizó en que las universidades van a jugar un papel importante. Escuchemos parte de lo que dijo la Embajadora. En esta iniciativa se unen universidades, partidos políticos, tanques de pensamiento, congresistas, entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para que de manera conjunta y constructiva se sienten las bases para un acuerdo de país contra la corrupción. Además, destacó que es importante trabajar por este problema. Además, también dijo que la Fiscalía está haciendo un papel importante para poder combatirla. Frena el crecimiento económico y desfía los fondos de servicios públicos esenciales para el desarrollo, como la educación y, por supuesto, y la salud. El proyecto tendrá una duración de 19 meses y el documento final será entregado al presidente de la Asamblea Legislativa, así como a la Corte Suprema de Justicia y, además, a la Fiscalía General de la República. Compañeros, esta es la información que les tengo a esta hora. Buenas tardes.